¿Qué es el miedo? Yo he sentido miedo muchas veces y actualmente incluso hay veces que temo que le pase algo a mis hijos, que es de momento el único apartado de mi vida en el que puedo sentir cierto temor. Pero no permito que dure demasiado, porque cuanto más tiempo prolongue esa integración del miedo en mí, más idiota y más gilipollas me vuelvo. Es imposible para mí pensar adecuadamente y tomar decisiones buenas mientras el miedo está en lo más alto. Es necesario el miedo para darte cuenta de que algo no va como es debido o algo no funciona como debería de funcionar, pero simplemente tiene que servir como la alarma de un teléfono para que te espabines, pero después sencillamente quitarle alarma y hacer lo que se supone que tenías que hacer. No podrías despertarte por la mañana con el despertador a tope e irte a duchar y te lavar los dientes con el despertador sonando encima. Encima, metete en el coche con el despertador y estar así todo el tiempo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque seguramente te lavaría los dientes con el gel de baño o harías cualquier barbaridad de este tipo. Pues con el miedo y el estrés pasa algo parecido. Cuanto más tiempo contengas ese miedo, peores van a ser tus decisiones, peor va a ser tu comportamiento, tu actitud y seguramente acabarás cayendo en un dramatismo victimista absolutamente patético y perjudicial para tus decisiones, tus sentimientos e incluso para tu salud en general. ¡Gracias!